Como lo que se transmite es un transporte string, como hemos dicho antes, un transporte string puede tener muchos servicios, podemos hacer exactamente las mismas medidas que nos ha enseñado Joan Francés hace un momento con señales de DVB-T y de DVB-T2. ¿Qué tipos de medidas? Saber si la señal está en EPEC-2, en H.265, el formato de transmisión, el bitrate, todo lo mismo, los PIDs de audio, PIDs de vídeo, todo lo mismo de los servicios del audio y del vídeo que teníamos para los otros sistemas. Esto lo pueden medir cualquiera de los equipos que tiene análisis de transporte string de, perdón, tiene análisis de IPTV de los equipos de la gama Ranger P.